Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en su salida se muesten Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que en su salida se muesten ¡Crucchi! Muchos se están preguntando ¿Por qué la gente en este mundo se está matando? Y es que hoy en día mira a nadie y se respeta Tú tienes un enemigo donde quieras que te meta En la envidia que arropa al ser humano Te pita un cuchillo aquel que dice ser tu hermano Salen corriendo falsas amistades Y cuando hay nebulo así demuestran lo que vale Valen muy poco, están llenos de hipocresía Y en tu vecindario existen miles hoy en día Así que atento y oye la realidad Que pocos son los panas que te quieren de verdad Es tu familia la única que por ti sale Y eso sí que vale Escucha mi mensaje Que yo he venido para ponerte al tanto Dile Crunchy, ¿qué es lo que está pasando? Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que su salida es la muerte Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen tener mis salidas Hay caminos que su salida es la muerte Lo que no se va a ser lo malo porque me abstengo Seguro de quien soy y decirte donde vengo Para su cuerpo hubo tarea de sobra Porque eso tienes sin cuidado que por tu alma cobra Y tiempo sobra para hacer la búsqueda intensa Tu familia se enterrará por medio de la prensa Corre, corre, trata de esconderte Tengo un lugar donde no te verás la muerte Si está viendo así lo bueno no lo hace En el próximo episodio ves como tu cuerpo yace Tirado en el suelo, luchando por respirar Llegó el momento de empezar a maquinar que Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que su salida es la muerte Hay caminos que parecen ser de vida Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de mil salidas Hay caminos que su salida es la muerte La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 16 Verso 25 Hay caminos que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de muerte Hay caminos que parecen ser de muerte